Ella se maquilla, se mira al espejo Dice que está fea, tiene par de complejos Pero cuando la miro, eso no lo veo Me dice que es insegura y yo no le creo No tienes que hacer mucho, eso a ti no te hace falta Donde quiera que tú llegas, tú eres la que resalta Es que tú me encantas desde que yo te vi No tienes que cambiar porque yo te quiero así Así, así Baby yo te quiero así Baby yo te quiero así Sin make up, sin filtro ni photoshop Todos esos complejos que pocos son Habla de cómo me tienes de loco Amo como mira y cuando a mí el mundo ya no gira Tu cicatrices, tus lunares, tu estrías, eso no enfría Contigo la cama siempre está encendida real No mentira Así eres tú, por eso es que me inspiras Sé si por la noche una santa de día Tú te ves linda hasta cuando respiras Baby Es que rompieron el molde Cuando a ti te hicieron porque yo busqué otra como tú por ahí no encontré A mí me gusta tu bumper, tu cara cuando dice mi nombre Y esa sonrisa que no sé por qué la esconde si tú No tienes que hacer mucho Eso a ti no te hace falta Donde quiera Donde quiera que tú llegas Tú eres la que resalta Es que tú me encantas desde que yo te vi No tienes que cambiar porque yo te quiero así 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 Baby yo te quiero así 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 Baby yo te quiero así 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 ¡Suscríbete al canal!